Pero sin más ni más amigos, aquí está... ¡Diago Lozada! Con... ¡Luna... ¡Latina! Buenas noches, señores de San Dunga. Bienvenidos a este momento de alegría que nos depara el jazz latino. Que viene de la mano de una historia que quiero recrear hoy. Que ocurrió durante el ensayo de la orquesta de Machito. El lunes 29 de mayo de 1943. En el Park Palace Ballroom de la calle 110, 5ª avenida de Nueva York. Mario Bausá, saxofonista y director musical de Machito. Escuchó al pianista Luis Barona y al bajista Juliandino. Tocara algo que serviría como tema de despedida permanente de la banda. Basada en la introducción del tema El Botellero de Gilberto Valdés. Bausá, luego le indicó a Juliandino que tocar. Organizó los saxofones y las trompetas. Y los riffs entrelazados pronto comenzaron a tomar forma de una melodía jazzística afro-cubana. El saxo alto de Gene Johnson emitió entonces frases de jazz con estilo oriental. Así nació Tanga para el mundo. La que se considera la primera pieza de verdadero jazz afro-cubano grabada que daría origen a la historia como está en crecimiento y expansión. El botellero de Gilberto Valdés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es. Así es. Así es. Señoras y señores. Y así fue. Y se cocinó. Lo que conocemos como Afro Cuban Jazz. De la mano de Mario Bausa. De la mano de Machito. De la mano de Machito. A lo que después se sumó. Pues. Dizzy Glespy. Chano Pozo. Y todas estas leyendas. De la dificultades. De la Génesis del Jazz Afro Cubano. Que tenía. Gracias. A Diego Lozada. Que nos lo tuvo esta noche a bien presentar.